Van a ir separados, van a ir a las manifestaciones, pero van a ir separados. Pero ya verá como al final se va a entremezclar y se van a regalar. Es una apuesta de manifiesto, bueno y además venimos de una semana aciaga, la semana de Ferrovial, la semana del Tito Berni, no ha podido haber una semana peor para el Partido Socialista y para este gobierno Frankenstein. Pero es verdad que a pesar de todo eso, yo pienso que hay un arrinconamiento, un efecto de arrinconamiento por parte del Partido Socialista hacia Podemos, hacia los miembros del gobierno de Podemos, como culpabilizándoles de lo que ha salido mal en el gobierno. Yo creo que eso es muy interesante de analizar, porque está colocando a todos en décadas las elecciones con una careta más de culpables que a otros. Es verdad que se les ha caído la careta a todos, porque ahora mismo con el caso mediador no hemos visto que haya salido tampoco nadie de la extrema izquierda a sacar los colores al Partido Socialista por esto. Lo hemos visto también dubitativamente, incluso en esa convención que ha habido el fin de semana por el Partido Socialista, en la que estaba también Zapatero y tal. Los militantes se ausentaban cuando había algún periodista que preguntaba sobre esto y como que no querían saber nada, caso mediador, qué es esto y tal. No, no, bueno, todos tienen corruptos, peor es el PP y tal. O sea, sacar un poco balones fuera. Yo creo que la reforma ahora mismo cayéndose la careta a todos y sabiendo que lo ha dicho además recientemente el Consejo General del Poder Judicial que las rebajas se benefician más a los agresores de niños, se está viendo a ver también, porque ahora el Partido Socialista con esta reforma lo que quiere también es decir que se va a penalizar más y se va a imponer penas más altas de uno a dos años más como intentando con esto tener un caramelo. Pero yo no creo que haya habido, debe ser inédito en las aprobaciones normativas de leyes en España una ley tan caduca en tan poco tiempo. O sea, yo no creo que haya habido revisiones, hay leyes eternas, porque el Estatuto del Trabajador, por ejemplo, que impulsó Rafael Calvo Ortega ha estado vigente hasta antes de ayer. O sea, son leyes o normas mucho más eternas y tal. Pero en este caso, ¿qué han sido? ¿Cinco meses? Cinco meses, cinco meses. Es una cosa, yo creo que es inédito. Ahí en el panorama legal español no creo que haya, los que sois más expertos en ello, pero me parece que es inédito. No, 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 no.